Wake up Acabamos de subir un colectivo Estar recortando a la cruz La expresión de un chico La edad del chico Uno veinticinco, veintiséis años Muy lindo Abrimos el papelito Y cuando le dije que nada menos le dije Después te enseño como se hace Dije que se sorprendió Estaba muy sorprendido Ahora, próximo viaje Permitime Predicadoras Furiosas Selene contadora de historia Yo mensaje de salvación Mensaje de salvación Vamos a ver que onda Por allá Debería acercarse un Bondi colectivo Que no llega todavía ¿Están ansiosas? ¿Más o menos? No Ah bueno Es el mensaje de salvación Ocasiones de su selene Ocasiones Me parece que hay par hoy No vienen los colectivos Cristina Hay par hoy Calma ¿Cuál? ¿A mí? Después les contamos como nos puede Saludemos Te diría muy gracioso Que te esté firmando Que se te lo va a pedir llenar Disculpa Che, haces la parte de la casa, ¿no? Si